La experiencia, voy a hablar un poquitico de las experiencias petroleras, de las experiencias que hemos tenido en el municipio de La Baja Arena, experiencias petroleras. Resulta que aquí no se ha dicho que precisamente hace más de 100 años hay intervención de la extracción de hidrocarburos dentro de nuestro municipio. Por consiguiente, sí hay unas experiencias claras, evidentes, y hay muchas de las que cortar referente al tema. Primero que todo, Emerald y Nosposo le dirigió al pueblo, cogió a un pueblo que no sabía nada de petróleo, que pensaba que las petroleras iban a solucionar sus problemas económicos, pensaba que era pues como la gran puerta que se abría para el desarrollo del municipio y para mejorar en sí el plan de vida de estos habitantes. Por consiguiente, allí fueron abusados de la buena fe, que creyeron en que se les iba de verdad a reconocer todo lo que se les hablaba, todo lo que se plasmaba en las organizaciones acerca de los temas petroleros. Pero hoy en día, allí no hay inversión de nada. No están, no han invertido un peso. Por el contrario, sí han roto el tejido social. Ahorita hay robos, hay violadores, hay viciosos. Y ya no se consiguió un trabajador para el tema agropecuario. La gente espera tres, cuatro meses, espera para ver si por allá le sale una lista para que le den trabajo. Resulta que es una mentira. Ahí están esperando. Y esos mismos que están esperando, después de que se abren un espacio, terminan cometiendo muchos errores. Un desplazamiento también masivo que se está mirando y es evidente de aquí para abajo. La gente que había ahí llegó, lo que hablaba la ahorita, destruyó un poco la selva y acabamos también por hacer afectación negativa ambiental, destruyendo, calando para poder hacer plan de vida. Y lógicamente esa gente, como ya no le producen, como ya hay afectación ambiental por la distracción de hidrocarburos, ya esa gente que sabe bien, está regalando su territorio. Porque se le violaron todos sus derechos y hoy, como la cultura, ellos no saben más que tumbar ponte, sembrar maíz y tirar pasta. Pues ya nos vemos de aquí para abajo acabando de destruir lo poco que nos queda de cerca. ¡Qué preocupación! Entonces, esa experiencia nos da para que nosotros reflexionemos y tengamos como ese dato específico.